M.V.M. Televisión y Movimiento. Muy buenas noches amigos de M.V.M. Deportes, como todos los días, me da muchísimo gusto recibirlos en este martes de Aldebríges. Recuerden, yo soy Nayeli Ortiz y me encuentro con mi compañero Gustavo Gutiérrez. Gustavo, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias Nayeli Ortiz, servidor Gustavo Gutiérrez, ya más que listos para darles la información del deporte. Y bueno, pues como siempre, como cada martes, hoy martes de Aldebríges, presentamos este hermoso estudio y estas hermosas casacas del equipo del Club Aldebríges. Ya más que deseosos de que inicie una temporada más este año 2015, así es que estaremos hablando de todo el deporte el día de hoy, así como también de la liguilla de estos cuartos de final, donde la verdad está sacando chispas, lo vamos a comentar, y bueno, pues bastante información. Así es que, ¿qué te parece Nayeli? Si antes de iniciar, nos vamos con nuestras redes sociales. Claro que sí, con mucho gusto. Ya sabes, Gustavo, que yo todos los días hago la cordial invitación a todos ustedes para que nos llamen al teléfono del estudio, que es el 205-6300. Recuerden que ustedes nos pueden publicar, dar algún me gusta, hacer algún comentario con respecto a lo que tiene que ver con deporte, o solamente pues mándenos saludos, nos encuentran en el Facebook, aparecemos como MVM Deportes. También si usted quiere platicar discretamente con Gustavo, lo puede hacer en el Twitter, aparece como Gustavo MVM. El mío es Nayeli MVM. También nos localizan como arroba MVM Deportes en el Twitter. Y recuerden que nuestra página de internet es www.mbmtelevisión.com, donde usted puede seguir pues toda la barra de información, tanto de noticieros, a Javi Campos, a Danubio, obviamente nosotros. Y recuerde de la repetición, si no le dio tiempo de vernos en vivo a las 7 de la noche, o sea de 7 a 8, pues no se preocupe, lo invito a que se desvele un ratito, a las 12 y media nos puede ver. Y al siguiente día estamos bien tempranito, a las 7 de la mañana, Gustavo, con toda la información deportiva. A mí me da tiempo todavía de vernos al siguiente día. A las 7, sí, ya. Bueno, en realidad pues ya mucha gente, muchas personas pues salen tarde del trabajo y les da tiempo ver el programa a las 0030 horas, pero como comentas, ¿no? Así es que ahí está la invitación para que disfruten de ese gran programa, MBM Deportes, lunes de béisbol, de Guerrero de Oaxaca, martes de Alebrijes, miércoles igual toda la información, jueves ni se diga, y viernes de bloopers. Y que por cierto, ya me contaron, el chisme está muy bueno de que los bloopers de este fin de semana están del 1. Bueno, pues vamos a ver cómo estará esta situación. Pero, ¿qué te parece, Nayes? Si nos vamos e iniciamos con nuestra información deportiva. Claro que sí, fíjate que esta nota pues me causa una emoción muy peculiar porque se anunció una carrera atlética que está en beneficio a mujeres embarazadas en estado vulnerable. Vamos a ver de qué se trata. Con el lema, Corre a ayudarlas, ellas no están solas, esta mañana se presentó la primera carrera atlética a beneficio de las mujeres embarazadas y se correrá el 14 de junio. La carrera es organizada por la Asociación Vida y Familia BIPAC, Delegación Oaxaca, la cual tiene como objetivo otorgar el apoyo incondicional a mujeres embarazadas en estado vulnerable. La carrera tiene un costo de inscripción de 250 pesos. Todo lo recaudado será a beneficio de las mujeres que se encuentran en la Casa Hogar, ubicada en el Centro Histórico. Se podrá participar en la categoría libre en las ramas varonil y femenil, los cuales recorrerán una distancia de 6.1 kilómetros, teniendo como salida y meta el Paseo Juárez El Llano. Los organizadores primarán con medallas a los tres primeros lugares de cada rama. Cabe destacar que el kit de corredor incluye playera, abastecimiento, número y distintos servicios el día del evento. Para MBM Deportes, Jair Toledo. Pues bueno, como ya escuchó en la nota, esta carrera atlética, como lo mencioné antes, pues bueno, está en beneficio de las mujeres embarazadas en situación vulnerable y lo organiza Vida y Familia de Oaxaca AC, o sea, BIPAC. Pues esta asociación de alguna manera está haciendo, pues esta carrera, como decíamos, para una muy buena causa. O sea, sabemos de que hay mujeres que pues son mamás solteras, de que pues necesitan un poquito el dinero en este tipo de situaciones y pues bueno, todo lo recaudado en esta carrera, pues va a ser en beneficio de ellas y pues va a estar bien accesible, Gustavo. La inscripción está aquí, en 250 pesos. Es correcto, es correcto, así es que ahí están y van a correr precisamente 6.1 kilómetros, la salida es en el llano, así como también pues la salida es en el llano y la meta es en el llano, así es que 6.1 kilómetros son los que van a estar corriendo precisamente todos estos participantes y qué mejor causa que esta. Por supuesto, así es que estén pendientes para este 14 de junio, por favor. Pues ahí está la invitación. Continuamos con nuestra información deportiva. La escuadra oaxaqueña de Guerreritos Zapotecas está en la final del torneo Interprepas. Acompáñanos a esta información. El Estadio Benito Juárez de Santa María Ixcotel se convirtió en emparrillado para que Guerreritos Zapotecas derrotara a Lobos Negros de Puebla y se instaló en la final del torneo Interprepas. El equipo oaxaqueño que está en su primera participación en este torneo se puso al frente por medio de una carrera directa de su coreback, Alejandro Gopar. Enseguida, Benito Vallejo anotó el punto extra para poner el marcador 7 a 0. Aunque los Lobos Negros trataron de responder las mejores jugadas a la ofensiva y a la defensiva, fueron por parte del equipo oaxaqueño. En una jugada explosiva y ejecutada de manera perfecta por los Guerreritos, el receptor abierto Julián Aguilar logró zafarse de la cobertura del esquinero para que Alejandro Gopar conectara con él un pase de 40 yardas y poner el marcador 13 puntos por cero. Sin embargo, el punto extra fue fallado por el equipo oaxaqueño. Lobos Negros respondió mediante una corrida personal del mariscal de campo del equipo poblano, quien salió desde la formación Wildcat. Y todo el marcador no se movió más para la segunda mitad y el festejo no se hizo esperar. Ahora el equipo oaxaqueño viajará a la ciudad de Puebla, donde buscará coronar una gran primera temporada. Con información de Alfredo Canseco, MBM Deportes. Este gran encuentro. Así es que, enhorabuena para los Guerreritos Zapotecas. Sí, la verdad, qué gusto. Bueno, los Guerreritos Zapotecas, como ustedes escuchaban en la nota, es la primera vez que participan en este torneo tan importante, que es este torneo precisamente Interprepas. Y ahora, como vencieron a los poblanos, pues ahora les toca a ellos seguir con esta victoria en Puebla. Pues ojalá y así se dé. Y bueno, ahí está la gran oportunidad para Guerreritos Zapotecas. Y bueno, pues la verdad, se dieron con todos estos jóvenes, sacaron la casta y les fue muy bien. Así es que el resultado a favor de Guerreritos Zapotecas. Y bueno, como comentábamos, tenemos regalos. Sí, tenemos regalos, Gustavo. ¿Pero qué te parece si esto lo mencionamos después de esta información? Pues fíjate que hablando de Martes Alebrijes, pues precisamente Alebrijes de Oaxaca lanza una convocatoria para todos aquellos jóvenes que quieran ganarse una beca y después, obviamente, irse a una escuela de fútbol. Vamos a ver más información. El equipo de Alebrijes de Oaxaca lanzó una convocatoria para jóvenes que quieran obtener una de las 18 becas que ofrecerá para un internado en una escuela del balompié. Dichas becas se consiguieron después de realizar una alianza estratégica con los hermanos Flavio y Duilio Davino, quienes tienen una escuela enfocada a la preparación de futbolistas. Así que se toda ronda en las categorías 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 o 2003, preséntate de 26 al 28 de mayo en el Estadio Benito Juárez en punto de las 3 de la tarde. La escuela se ubica en Guadalajara y cuenta con exestrellas del fútbol mexicano como Braulio Luna y Duilio Davino. Dicha institución busca el desarrollo futbolístico integral. Para la visoría, se deberán presentar con ropa cómoda especializada para la práctica de fútbol en color blanco, así como tenis para soccer y credencial de la institución donde estudian. Para MBM Deportes, Jair Toledo. Pues, ¿cómo ven, muchachones? Pues, ahí está. Esta convocatoria se está abriendo precisamente para todos aquellos que les gusta el fútbol y quieran profesionalizarse. Pues, bueno, está esta oportunidad de que ustedes puedan conseguir una de tantas, de 18 becas que está otorgando Alebrijes. Se dará precisamente del 26 al 28 de mayo en el Estadio Benito Juárez. Va a ser esta visoría para que ustedes se preparen si es que les interesa. Y si ustedes entran dentro de la categoría desde la edad de 1998, o sea, si ustedes nacieron en 1998 al 2003, pues, entonces ustedes pueden acudir a las 3 de la tarde del 26 al 28 de mayo en el Estadio Benito Juárez con ropa cómoda. Y si ustedes pasan esta visoría, pues, después se van a esta escuela en Guadalajara. Gustavo, es una excelente oportunidad. Es correcto. Y, bueno, pues, donde pueden conocer a jugadores o exjugadores profesionales que estuvieron precisamente con las chivas rayadas del Guadalajara, entre ellos los hermanos de David, ¿no? Y, bueno, pues, de cierta manera, pues, ahí está la oportunidad para esos jovencitos. Por supuesto, se van a profesionalizar. Para que puedan estar. Es correcto. Así es que, como tú dices, las fechas son 26. Del 26 al 28. Y tienen que estar dentro de, bueno, si nacieron entre 1998 y 2003, Gustavo. ¿Por qué te parece si nos vamos a ver nuestro siguiente momento? Ahí está. Bueno, pues, resulta ser que este fin de semana la Arena Pepe Cisneros se dio cita nada más y nada menos que este gran luchador, este místico, estuvo en una gran pelea. Y vamos a ver esta gran crónica de esta lucha libre. Acompáñanos. En la abarrotada Arena Pepe Cisneros se presentó el príncipe de oro y plata, místico. Y teniendo como compañeros a The Panther y Pegaso, derrotaron en una lucha estelar a los rudos Mephisto, Golden Dragon y Tony Cisneros. Los rudos castigaron con saña a sus rivales para llevarse la primera caída, pero no pudieron con la habilidad de los técnicos, que vinieron de atrás para llevarse de manera consecutiva la segunda y tercera caída. A místico lo atacaron a tal grado que dos veces le arrancaron la máscara con la complacencia de los referis. Mientras el público no dejaba de corear el nombre de místico. Y ya con la pelea decidida, el príncipe de oro y plata retó a Tony Cisneros a un mano a mano, máscara contra cabellera, en ese mismo momento. Tony tardó en aceptar, en tanto se lanzó al ring, pero místico lo puso de espaldas planas y rindió al luchador oaxaqueño, que para evitar la vergüenza, salió huyendo de la arena con tal de no ser despojado de su cabellera. En la lucha semifinal, Arcanos, Zombie y Dragon Lee derrotaron en tres caídas a Kamaitachi, Luz Clarita y Juana la Loca. También hubo espacio para las divas del Consejo Mundial de Lucha Libre, donde Estrellita y Marcela derrotaron a la pareja formada por Seductora y Tiffany. Es así como se vivió una gran tarde de lucha libre en la capital oaxaqueña. Y se esperan carteles de lujo para las próximas fechas. Con imágenes e información de Alfredo Canseco, MBM Deportes. Ay, 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 qué clase de crónica escuchamos. Y bueno, pues, místico, gran actuación. Y bueno, pues, al final de cuentas, los técnicos le ganaron a los rudos. Y como comentario, Naye... ¡Ay, ay, ay! Y bueno, que está enfermo. Oye, y resulta ser que al final de la pelea, donde ganaron los técnicos, por ahí se echaron así como que indirectas nuestro gran amigo Tony Cisneros, que es rudo. Se hizo de palabras con Místico. Y en ese momento... Místico lo retó a Tony Cisneros. La cabellera contra la máscara. Máscara contra la cabellera, exactamente. Y resulta ser que ganó el Místico y dijo aquel que perrió, echó un patín. Dijo, ay, nos vemos. Imagínate, qué cobarde, amigo Tony Cisneros. Pues sí, de alguna manera, pero, pues, bueno, le dio la oportunidad Místico a Tony. Pues Tony es anfitrión, hombre, no pasa nada. Ya después, pues, ya... Uy, Gustavo, la afición. ¿Qué tal se supuso la afición después de que... Oye, Gustavo, ¿qué crees? Que tenemos que irnos a un corte. Bueno, vámonos a un corte después del corte. Continuamos con más de Martes de Alebrijes. Acompáñanos.